La Municipalidad de Maipú adquirió una máquina cordonera destinada a ejecutar tareas en calles de tierra de nuestro partido. La máquina construye perfiles continuos de hormigón con un mínimo plantel de personal a un ritmo entre 90 y 120 metros por hora y está equipada con motor a explosión de 13,5 HP. Buenos días a todos, acá estamos con Javier García, que es la persona que nos va a proveer la máquina que va a hacer los cordones cunetas para todo Maipú, bueno, para todo lo que falta, así que bueno, buenos días, quería contarnos un poquito cuál es la función de esta máquina y bueno, qué es lo que esto va a agilizar toda la cuestión del hacer todos los cordones cunetas, ¿no? Bien, como vos decías, es una máquina de ejecutar cordón cuneta, continua, en este caso la máquina tiene un molde de 65 centímetros de ancho, contando con el cordón, es una máquina que trabaja muy rápido, que estamos trabajando en unos 100 metros hora, esto siempre es que tenga hormigón continuo, o sea, que no esté sirviendo de hormigón, digamos, durante esa hora. Es una máquina muy noble, muy sencilla de trabajar, muy robusta, o sea que no se tiene que romper y creo que es un gran avance para Maipú y para hacer todo lo que tienen de cordón cuneta, que por lo que yo he logrado ver, falta mucho. Sí, la verdad que cuando empezamos a ver la eficiencia de esta máquina realmente nos pareció muy interesante para traerla para acá por la gran cantidad de todo lo que tenemos para hacer en hábitos, y bueno, obviamente tenemos varias calles también en todo lo que es la parte de obra, así que bueno, agradecerle por traer la máquina y bueno, venirnos a contar un poquito cómo se maneja y cómo se lleva a cabo. No, desde ya, primero muchísimas gracias a la municipalidad por confiar en Inpex Argentina, que es la proveedora de la máquina y fabricante de la máquina, no somos revendedores ni nada por el estilo, fabricamos, estamos acá y bueno, para enseñarles cómo funciona y para que tengan el mejor rinde sobre la máquina. Bueno, desde ya, muchas gracias y bueno, seguramente seguiremos viendo otras maquinarias para ir, bueno, poniendo, agotallando hacia el municipio para hacer el trabajo más eficiente, ¿no? Sí, eso debería ser. Gracias, eh. Gracias a usted. Gracias. 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 Gracias.